Noti Norte, Actualidad y Opinión, es toda una alianza de medios. Noti Puerto Tejada, Noti Norte Cauca y las páginas de RK Producciones. Noti Norte, Actualidad y Opinión. Cauca tiene norte, es un proyecto en donde está articulada tres grandes empresas, Incauca, Postobón y Zona Franca, y que tiene tres estaciones importantes, Estación Esperanza, un norte con educación, Estación Desarrollo, un norte con agua para el progreso y Estación Norte que brinda desarrollo e innovación. La empresa privada hace una triple alianza para llevarle a la juventud y a los municipios de Huachené, Puerto Tejada y Caloto, impactos sociales bien importantes. La verdad es que trabajar de manera articulada entre la empresa privada, las otras instituciones del sector público, la comunidad, es fundamental para generar desarrollo. El primer eje programa Mi Pupitre Postobón es un programa en donde se van a entregarle a 875 estudiantes 553 piezas de mobiliario escolar, pupitres preciosos, hermosos, que realmente activa y estimula la educación en cada uno de los educandos. Solos, como Fundación, como Zona Franca, como Incauca, seguramente podremos poner pequeños granitos de arena, pero no un impacto significativo. Lo que quiero decir es que el trabajo en alianza, el trabajo articulado tiene un impacto importante en el desarrollo y eso es lo que queremos mostrar en Cauca Tiene Norte, que trabajando juntos logramos más que cada uno por separado. Además también tiene el programa BOOM, que es Activa Tu Vida, un programa de desarrollo físico para la muchachada. Es así como nosotros queremos articularnos con jóvenes, con estudiantes, para lograr con ellos acompañarlos en esos procesos que ellos tienen definidos de vida. El segundo eje, soluciones de agua potable. 14 instituciones educativas beneficiadas con Ecomuros y Ecolabamanos. Además, 1.316 estudiantes beneficiados con una inversión de 248 millones, en donde humanizando a las comunidades por medio del agua se llevan soluciones que brindan bienestar y se traducen en acceso al agua potable. La empresa privada siempre ha estado comprometida. Muchas veces somos temerosos en contar muchas de las acciones que hacemos o muchas otras veces el impacto es pequeño y no se cuenta, no se multiplica todo ese esfuerzo. Pero la empresa privada está ahí generando desarrollo, generando oportunidades para mejorar el bienestar de las comunidades. Y sobre todo, pudiendo lograr impactos que sean de largo plazo, porque las empresas están para quedarse. Es como las comunidades trabajan de la mano con las empresas para lograr ese desarrollo. Esto para nosotros es muy importante para el desarrollo, para el desarrollo de nuestras comunidades. Yo siempre lo he dicho, el mayor motor de desarrollo de nuestras comunidades son los empresarios. Siempre lo digo y lo repito, porque es la verdad. Ellos son pieza fundamental para nosotros. Mire, hoy nos han traído aquí en el tema educación. Vamos a tener en nuestra institución educativa ese apoyo, ese apoyo, esa logística que tanto nosotros lo requerimos para nuestros niños, nuestros jóvenes. Ahí ya vimos el tema de innovación. Es muy importante el tema de innovación. Hoy en día estos jóvenes, ellos manejan muy bien el tema. ¿Pero qué les ha faltado? Ese empujón, ese apoyo, y hoy con la empresa privada lo tienen. El tema de agua potable, ese para nuestra vereda Perico Negro es muy importante, esa potabilización, que lo van a hacer también estas tres empresas, como Zona Franca, Cauca y Postobón. Es muy importante. Es una buena noticia para nuestra gente, para nuestras comunidades. Es pasar del decir al hacer. Eso es lo importante que han aprendido y que ya se entendió, se entendió. El norte del Cauca y el departamento del Cauca tienen necesidades insatisfechas bastante grandes. Y estos granos de arena nos ayudan a paliatear esas necesidades. Yo sé que el aporte en educación, en agua potable y en el tema de emprendimiento, que es un tema que han estado pidiendo los jóvenes, es importante. Tendrán que salir muchas más iniciativas como esta y en esto el gobierno departamental va a estar siempre presente para seguir avanzando. Este es un motivo más para avanzar. Claro, nuestros 42 motivos para avanzar, también la relación con el empresariado, con exactamente las situaciones de inversión social, de acciones amigables en el entorno solidario donde están las empresas, también hacen parte de nuestro gobierno. Ciertamente queremos seguir avanzando y se está trabajando un proyecto grande de parte de nuestro señor gobernador Elías Larraondo, el tema de horas por impuesto para seguir generándole soluciones a los cojones. La comunidad de Perico Negro tiene un problema latente desde su fundación. La calidad del suministro de agua a nuestra comunidad es deficiente, es muy intermitente y no es muy buena. No es un agua que se adapta para el consumo humano. Por lo tanto, nuestros habitantes han tenido que desarrollar alternativas como son creaciones de pozos profundos o lo que se llama comúnmente alfileres para suplir ese suministro de agua. Entonces, es por ello que esta iniciativa cobra gran importancia porque nos brinda tener mejor calidad de vida. Con el agua potable, con agua apta para el consumo, estamos garantizando que nuestras familias tengan mejores condiciones de salud. Muy bien, Johnny, ¿cuántas familias son? 300 familias beneficiadas, muchos niños, jóvenes. Cuéntanos un poco de tu comunidad. Sí, bueno, mi comunidad más o menos tenemos 1300 a 1400 habitantes aproximadamente. Como tú lo dijiste, son 300 familias aproximadamente. Tenemos mucha población infantil, madres cabeza de hogar, tenemos personas que se dedican a la agricultura, también tenemos muchos jóvenes terminando su etapa de bachillerato y tenemos otros jóvenes que ya están en la universidad. Tenemos nuestros abuelos que se dedican a la finca tradicional, al cultivo de plátano, de cacao, de árboles frutales. Esa es como nuestra actividad económica. Y el tema del agua siempre ha sido una necesidad manifiesta. Y el tema del agua siempre ha sido una necesidad latente. Pues en algún momento se deslumbró una pequeña luz cuando por parte de la administración se creó el proyecto del acueducto regional que se está impulsando por la parte estatal. Pero pues es un proyecto que es a largo plazo y todavía no ha llegado a feliz término. Y que sin duda el día que ese proyecto salga adelante, esta planta potabilizadora se va a integrar ahí. Y por último, líderes con propósito. 75 jóvenes se escogerán entre los tres municipios, Guachené, Caloto y Puerto Tejada, para desarrollar un programa de emprendimiento excelente que permitirá dinamizar el desarrollo de cada uno de los estudiantes y jóvenes de este norte del Cauca. Desde la Puerta Grande del Cauca, Noti Norte, Actualidad y Opinión. En la Alianza de Medios, Noti Puerto Tejada y las páginas digitales de R-Cat Producciones. Para que estéis enterado de todo lo que ocurre en el norte del Cauca y toda la región. Noti Norte, Actualidad y Opinión.